Excelente, vos vas a agarrar la varita mágica, giras la varita mágica, movimiento de cintura y un pase mágico, eso es todo lo que vas a hacer, va, agarralo fuerte Gabriel, cuando yo te diga, ahora te voy a poner... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Denle un consejo, agarralo fuerte vos, fuerte, fuerte, pero duro, 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 va, pero él te va a ayudar para todo. Soy hermano de Gabriel, no es que es bien fácil, la varita mágica, la levantas, la giras, movimiento de cintura y pum, ya, hoy sí, ya no, hoy sí te voy a poner la varita.